¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Qué es la situación de la crisis profunda generalizada? ¿Quiénes les impiden el acceso hasta el Ministerio de Salud o a la Fiscalía en su defecto? Vemos entonces como algunos de ellos proceden a dialogar en este momento. La policía ya se ha desplegado en este sector y ellos intentan entonces llegar hasta este lugar. En este momento también llegan los cascos verdes. Ellos son voluntarios quienes han estado presentes en varias movilizaciones para labores de rescate y también de socorro. Algunos de los ciudadanos que han sido afectados por casas lacrimógenos y en otras oportunidades, cuando han sufrido algunos ataques estos manifestantes. Vemos cómo ellos se suman también a esta convocatoria que realizaba el sector salud. La situación hasta los momentos es que la Policía Nacional Borebaiana no nos deja llegar hasta donde nos prometieron. Nos prometieron, en vez de ir hasta el Ministerio, nos prometieron que podíamos llegar a la Defensoría al salir la marcha. Y nos tienen parados con equipo antimotín y nosotros solo estamos exigiendo medicamentos. Desde Valencia, Estado Carabobo, cuando acaba de iniciar la movilización de los profesionales de la salud, de los galenos que tienen como destino la Fundación para la Salud, el Instituto Caraboboño para la Salud, mejor conocido como INSALUD. Ok, vamos a aguantar, vamos a aguantar. Ellos están reclamando en este momento mayores insumos, material médico quirúrgico para poder atender las emergencias que se presentan a diario en todos los centros hospitalarios de la región carabobueña. Acá vemos en la parte de adelante de la marcha el presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, Julio García. También hay otros representantes del gremio de salud. Está Rodney Villasmil, quien es el presidente, secretario general de Somir. Y por supuesto, todos los médicos del Estado Carabobo, quienes están protestando, protestando pues este miércoles como parte pues de la agenda de la mesa de la Unidad Democrática, ellos están reclamando que existan mejores condiciones para poder salvar vidas, que para eso fue que estudiaron, para ellos se prepararon, pero las condiciones actuales no les favorecen. Bueno amigo, la finalidad de esta marcha es tratar de gestionar, por así decirlo, el apoyo de parte del Instituto del Estado en cuanto a los insumos y poder mejorar lo que es nuestro servicio en el hospital. En este caso usted es traumatólogo, las condiciones en cuanto a esa especialidad, ¿cómo están? Mira hermano, precarias en cuanto a insumos, pero ahí vamos, como dice, luchando con lo que tenemos. Mira, la situación actual con respecto al ámbito de la salud en el costado de Carabobo es precaria. La crisis que hay dentro del hospital es sumamente extrema, prácticamente los pacientes tienen que correr con todos los gastos, ya que no se cuenta con absolutamente nada en el hospital y yo creo que por eso estamos aquí el día de hoy, principalmente porque el mayor afectado es el paciente, la verdad que sí. Se está estregando un documento en donde se está hablando de las necesidades que tiene el sector salud y además de la forma como se están tratando al personal médico, al personal de enfermería, a los odontólogos, a los guionalistas, porque es un país que se encuentra con una salud muy deteriorada y además el derecho a la protesta, que es un derecho democrático constitucional, se lo están violando las personas del área de la salud. Nosotros como universitarios estamos apoyando, a pesar que yo soy del área de la salud como autoridad universitaria, estamos apoyando totalmente, decididamente, esta manifestación que no es solamente apoyar al gremio médico, es apoyar al pueblo de Venezuela que hoy está con un déficit muy grande de atención y de medicamentos. Así que esto no es producto de las marchas, de una supuesta guerra económica, esto es producto de una mala política y de la corrupción tan grande que hemos vivido durante 17 años. A las universidades nos tienen sin presupuesto, igual que a los hospitales, igual que la educación. Así que este país está en crisis no por una supuesta guerra económica, por lo mal que han manejado los recursos y la corrupción que ha habido, que más de 450 mil millones de dólares han sido robados de este país.